Me estás mareando y eso ya no tiene gracia Tome los tanqueos sola, yo no quiero ir a Teracia Estoy hasta de volver a la misma situación Quedaré con mis amigos, volveré a estar mejor Esto no me había pasado, ni me volverá a pasar De pronto desapareces, quiero que esto acabe ya Estoy harta de quedarme, despierta hasta tan tarde Esperando un mensaje que no va a llegar De que valen tantas rosas si prefieres las espinas De que valen esta canción si te vas con la vecina No hacía falta ser tan harta Siempre ganas con tu mierda de cartas Haciendo trampas, vida loca El pez en la boca Te llegará porque te toca Estoy harta de quedarme, despierta hasta tan tarde Esperando un mensaje que no va a llegar Si supieras lo mucho que te quiero Pero yo tampoco soy gilipollas La próxima vez que quieras besarme Primero lo dejas con tu novia Porque estoy harta de quedarme Despierta hasta tan tarde Esperando un mensaje que no va a llegar Y estoy harta de aguantarte Y aunque no quiera dejarte Esta guerra de desastre se va a terminar Y sí 8 Y tu harta deูgues Y antes de quedarme Y que haréis Mira elucken Y despliegue Y apagarte Esperando un mensaje Gracias por ver el video.